Señores, el día de hoy me voy a volver loco y voy a jugar Warzone de la manera en la que no se tiene que jugar Ya que vamos a estar jugando Warzone pero sin armas Pero, cuidado, sin armas Porque vamos a estar jugando Warzone pero con armas sin accesorios Y me van a decir, ¿esto en qué te afecta? O sea, ya te voy a mostrar, ¿no? Esto lo hicimos el año pasado en Warzone 1 Y se sufrió un poquito Pero yo creo que en este juego se va a sufrir más Porque las armas en este juego no solamente se le ponen accesorios sino que también se tunean Entonces, al no poderle poner ni el accesorio ni tunearlo Porque necesito un accesorio para tunear Se va a notar incluso más Y las armas de este juego sin accesorios son malardas Así que el combo que vamos a estar utilizando es la Castoff y la Fennec 45 Yo creo que este es el combo perfecto para hacer este video Porque la Castoff se mueve mucho Y la Fennec es el subfusil que más retroceso tiene Porque es el que más carencia tiene Además de que sin accesorios solamente tiene 30 balas Se acumulan cosas, bro Pero ¿por qué digo que en este juego se va a notar más que en Warzone 1? Es por esto No lo vas a notar cuando dispare Pero cuando te lo diga Ya vas a ver lo que te estoy diciendo Así que yo vengo y voy a disparar con la Castoff Y no pasa nada El arma se va para arriba Pero sale fogonazo y sale mucho humo en la pantalla No sé si se nota Pero tipo, ahí se ve el fueguito del arma Y me tapa lo que estoy viendo Y hay accesorios los cuales le pueden quitar esto Por ejemplo, el segundo cañón Hace que no se le vea el fogonazo Y que el humo no te fría en toda la pantalla Solamente sale al inicio Entonces ya simplemente por un accesorio que no tengo Voy a tener poder visibilidad con el arma Además de que esto se mueve mucho porque es una de acá Y bueno, ya la Fennec ni te cuento, mi bro Se va para el cielo Y es que por ejemplo, uno no se da cuenta Pero todas las armas en el piso Tienen accesorios Este tiene 3, este tiene 1 Este tiene 2, el vaspe La otra que agarre tiene 1 En verdad, no puedo tener un arma del piso sin accesorios O a lo mejor sí Esta, la Bryson tiene 3 Una de cajita, a ver Tiene 1 O sea, todas tienen mínimo un accesorio Loco, hago el slide para cancelar Dios mío Bueno Faltan 10 días Y ya voy a poder hacer la cancel Y van a mamar Vení papá Ok Está ahí viendo esa acá, ¿no? Está ahí viendo esa acá Vamos a ver ahora Esta acá que voy a usar Castoff sin accesorios Y Fennec sin accesorios Ya sabéis que se va a terminar el Warzone Cuando yo hago este video Es que literal El anterior lo hice como por esta fecha ¿Sabéis qué? Déjame agarrar el globo Estamos en solitario Por lo que en verdad El cargador de 30 de la Fennec Tampoco es que me va a afectar mucho, ¿no? Pero igual Son 30 balas, bro No vas a... ¿Qué? Ya va, ya va, ya va ¿Ese señor que acaba de hacer? ¿Por qué se me está yendo el audio? No puedo No puedo No puedo No puedo Primera kill Y ya con la AK No pude La traté de controlar, bro Pero es que igualmente Se mueve mucho de la bala No te lo puedo creer Un cuchillo, bro Creo que es primera vez En todo el año de Warzone Que me tengo un cuchillo en la caja Y no estoy trodando A ver, papá Escucho un tipo Rápido Que se revive Aquí está Te sabes que estaba abajo Arriba No sé por qué No hay una caja por aquí Recargate, bro Ah, no, escucho caja Ey, yo Dinero Ok, me compro las Fennec Las armas Virgenes, bro Te veo Te visualizo No te disparas No, por detrás no Por detrás no Quiero ver cómo se mueve esta Reconocimiento hostil desplega Uff Ey, la Fennec sigue metiendo La Fennec sigue metiendo Ey, yo Estefanie No te lo puedo creer Sever ejecución Si soy Si soy Me encuentro a una streamer Ejecución Se tiene que hacer Se tiene que hacer Loco Esta Fennec Es impresionante No Audio No Audio Audio, por favor Cállate conmigo O sea Sin accesorios Sin audio Bro, si queréis Juego sin ver Y ya está Llevo 8 kills, bro Me está yendo mejor Sin accesorios que con accesorios Esto es una locura Alguien me va a tener que explicar Por qué la Fennec mete mejor Sin accesorios que con accesorios Está abajo No te veo What the fuck Alguien se estaba disparando, ¿verdad? Ahí está, mira Mamaste Mami Pensaba que me iba a acostar Con la casa Pero what the fuck Bro, los cuatro contra él No importa What the fuck What the fuck One movement Audio, audio Aguántate Top 10 Porque es así Dijo algo el Eric Verdad Dijo algo Oh shit Casi me troleé a mi control No, se va a revivir Mi control nuevo Tiene unos botones a los lados Y sin querer lo apreté Y eso lo uso para plaquearme Pero también cambia de arma O sea, lo estoy tocando Y cambió de arma Justo en el momento En el que le estaba disparando 52.800 de dinero Pero qué locura de partida Mamaste Y me dio tiempo De hacer Un 360 Rápido Tiene cuchillo 100% No lo veo Está aquí Está ahí Está ahí Está ahí Lo viste, ¿no? Quedan tres, bro El del escudo Y el otro Y si hacemos que se peleen Los otros dos Y después subo Aunque bueno Me va a matar el del escudo, bro ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? Está el rival del escudo No te lo puedo creer No Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy A mí no me vas a ganar, ratica Menos mal que el Audi aguantó Menos mal que el Audi aguantó Vamos a usar otra clase A ver qué tal Bueno, clase. Armas. Porque accesorios no tiene. Ok, tengo una idea, pero no me va a gustar. No me va a gustar. F-Tag Recon. 10 balas. Ok, ok. Y MCPR. Sin accesorios. No, yo creo que esto yo lo puedo hacer un poquitico más asqueroso. Signal 50. OLAB. ¿Cuál es el sniper más asqueroso sin accesorios? ¡Ay, definitivamente! ¡Ay, definitivamente! ¡Ay, definitivamente! ¡LLAB! ¡Pero! Está baja una bala. Es que sí, bro. No hay ningún arma en el piso que tenga cero accesorios. Nunca me había dado cuenta. O sea, una locura. Compramos las comadres. Se viene el mejor gameplay del mundo. Ok, me voy a tener que poner un poquitico más serio. Porque no solamente estamos usando armas sin accesorios, sino que estamos hablando de la F-Tag Recon. Sin accesorios. ¡Ah, verdad que hice automática! Hice automática de serie. La tengo que cambiar automática. O sea, esto. Y aunque me deis los 10 espacios de accesorios para ponerle va a ser bueno. Ok, automático. Ya lo puse en automático. Tengo la bala. ¡No! ¡Eso no se puede! ¡Rápido! ¡Qué bien! En verdad te daba tiempo a revivir. No, por eso está bien. Y doy esos tiros. No puede ser. Dame. Estoy muerto. Los dos choqueamos feo. Los dos hicimos esencialmente lo mismo. Menos mal. Que pensamos igual, pero. Y tiramos el arrojadizo. Porque si no estuviese muerto. ¡Ay, me vio! ¡No! ¡Audio! ¡No! ¡Viene un drama! ¿Por qué audio? ¡Audio! 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 ¡¿Por qué estás de automático?! Troleada monumental. Troleada monumental. ¡Oh, no! ¡Esto es un inlegro! ¡No, madre! ¡No, madre!